hola a todos bueno hoy me paso otra vez por aquí para presentaros una novedad que estamos seguras de que os van a encantar o lo habréis podido ver en nuestras redes sociales tanto en la mía como la de artesanías montejo habréis visto la presentación de lo que os voy a contar ahora bueno siete carteles de estilo frank house 3 de 4 de tamaño 55 centímetros 3 de tamaño de 40 los voy a enseñar yo los he decorado así espero ver los vuestros mirar este tan bonito son carteles que podréis adaptar a cualquier estancia cocinas baños salones cualquier estancia de la casa hay alguno que es más propicio por ejemplo como este para cocina o este otro que es para baño veis pero la mayoría de ellos la podéis adaptar a cualquier estancia de la casa este que es una chulada todos son bonitos en verdad difícil difícil elegir este de home que también nos vendrá con la coronita y que os podréis hacer con más o menos texturas con más o menos brillos existe otro cartel antiguo de baños pues estos siete modelos son a vosotras os vendrán los kits así pediros por favor que no perdáis la etiqueta que vienen cada uno porque así sabréis cómo montarlos correctamente además vienen muy cómodos porque vienen todas las letritas en esta maderita un poquito incrustadas nos va a ser muy fácil sacarlas pero así vamos a evitar que perdáis alguna parte del cartel vale bueno pues así os llegará a vosotras y espero que os haya gustado tanto como a mí la verdad que me he divertido mucho decorándolos y espero ver los vuestros hasta pronto